¡Aplausos! ¡Aplausos! Saludos pa' los cabros de Conchalí, vacilo cumbia toda la semana, saludo pa' los cabros de La Pitana, póngale bueno, póngale swing, saludo pa' la renca y los de Buin, póngale ritmo, póngale sabor, pa' los de Quilicura y la estación, cumbia de la buena, vacila mi negra.